... Cordial saludo estudiantes de medicina, mundo educativo Nuestro tema de hoy, síndrome de hipercoagulabilidad Agradecimientos a estos tres estudiantes Joana Barón, Natalia Ramírez y Carlos Andrés González Porque ayudaron, contribuyeron en parte A la construcción de esta Excelente charla Recordemos entonces que la hemostasia depende básicamente De la producción de unos factores de coagulación Con un sistema coagulante, un sistema fibrinolítico y uno antifibrinolítico De la función plaquetaria, de la integridad de la vasculatura Función del endotelio vascular, antitrombótico y trombogénico Que la hemostasia depende entonces de esa integridad de los vasos De esas plaquetas que funcionen adecuadamente Y de que se active la cascada de la coagulación Y que para mantener la integridad de la circulación Y evitar pérdidas de este líquido vital Debida por ejemplo a traumas Sanguíneos Entonces podemos decir que Las plaquetas son fragmentos De citoplasma granulado Y cada fragmento está envuelto Por una membrana Los fragmentos se desprenden de los megacariocitos Células de la medula ósea roja Tienen forma de disco con un diámetro de 2 a 3 micras aproximadamente Recuerde que las plaquetas no tienen Algunas de las estructuras ¿Cuáles son las funciones de las plaquetas? Reparar el endotelio Papel esencial en la hemostasia Interacción contra sustancias Retracción del coágulo Reacción y liberación Y la coagulación sanguínea El papel esencial Es en la hemostasia Detener la hemorragia En el momento que ella ocurre La acción plaquetaria Entonces el endotelio sufre un daño Lo que expone el colágeno Su endotelial ¿Cierto? Está ocurriendo esto Las plaquetas se agregan y liberan Serotonina Que son vasoconstrictores Y ADP Que fomenta más agregación El factor de bone willembran Permite que las plaquetas Permanezcan unidas a las paredes del vaso A pesar de la fuerte corriente sanguínea Entonces aquí hubo un daño Una agresión Se libera colágeno Entonces se liberan sustancias Como el tromboxano 2 El factor de bone willembran Firinógeno Hay agregación de estas células Que son plaquetarias La integrina 2B3A Hay un cambio conformacional En la molécula Y aumenta la afinidad Por el firinógeno Lo cual mejora La adhesividad plaquetaria Entonces lo que está ocurriendo Aquí hubo un daño Una solución de continuidad Hay glóbulos rojos Y obviamente Esas células amarillas Son las plaquetas Que empiezan a juntarse ahí La unión de las plaquetas Entre sí Y sobre Las ya fijadas Al suendo telio Determina la formación De agregados plaquetarios Requiere la integridad De las glucoproteínas 2B3A Que se enlazan Con el fibrinógeno En presencia De calcio extracelular Lo que daron A puentes interplaquetarios Entonces aquí tenemos La plaqueta Tenemos la glucoproteína 2B3A Tenemos por acá El fibrinógeno Entonces vemos Como ella Se junta acá A la glucoproteína 2B3A Para que las Plaquetas Se junten entre sí El factor de Bombo y Lembran Y fibrinógeno Intervienen en la interacción Glicoproteína 2B3A Con el suendo telio Y la glucoproteína 1A 2A Con el colágeno Expuesto Que está el complejo factor Aquí fue donde ocurrió El daño El factor de Bombo y Lembran Entonces Se activa la cascada De la coagulación Por la vía intrínseca O la vía extrínseca El factor 8 Interviene para activar El factor 10 Y aquí el factor De Bombo y Lembran Y la glucoproteína Hacen que se Haya fuerte adhesión Entre las plaquetas Cuando ocurre un daño Del endotelio Entonces se expone El colágeno Migra la plaqueta Las cuales se contraen Gracias a la liberación Y de esta liberación Del calcio Depende El proceso de agregación Entonces Este sistema Este pasa Del sistema Tular denso Al citoplasma Cierto Viene la trombina También interviene acá Se libera ADP Y estimula la formación De tromboxano La plaqueta migra Cierto Al sistema tubular denso Hay vasoconstricción Porque las plaquetas Liberan serotonina Básicamente La patogénesis De la trombosis Entonces Por alteración endotelial Por exposición a endotelio Por activación De la plaqueta Por activación De los factores De los factores De la coagulación Por inhibición De la firinolisis Y por estasis Esos son los Los mecanismos de protección Neutralización De la coagulación Activada por trombomodilina Yaparán Endotelio intacto Con anticoagulantes Neutralización De factores activados Firinolisis natural Dilución De los factores De coagulación Interrupción De la agregación Por flujo sanguíneo Depuración hepática De los factores De coagulación Y disolución De la firina Por el sistema Firinolítico Entonces tenemos Un endotelio intacto Que secreta Antiagregantes Plaquetarios Prostax Ligrina Ahí vasodilatador Tipóxido nitroso Y ahí el sistema Firinolítico De activador Del plasminógeno El antitrombótico Y la calmomodulina La trombomodulina Más trombina Producen Activación De la proteína C Y la proteína C Más proteína Producen Inactivación De la inhibición Del plasminógeno Los factores 5 Y el factor 8 También producen Esto Entonces tiene que Ocurrir Cuando se bloquea Esto Es cuando se produce Todo el fenómeno De procoagulación El daño A la membrana Entonces Hay contacto Se activa La vía intrínseca Que está facilitada Por el factor 12 10 10 Y 9 Activa En el factor 10 A Y esto A su vez Está influenciado Por el 7A La vitamina K Entonces Interviene Sobre la Protrombina Y entonces Hace que El factor 10A Actúa Sobre la Protrombina Y aquí El cofactor De esto Es la Proteína C También Proteína C Activa Sobre esto Inhibe Digamos Como anticoagulantes Naturales E inhibe El factor 5 De Leydin Proteína C Y cuando Hay lesión Intravascular O Vascular Mejor Se activa La vía Extrínseca O sea Por esta vía Directa Sin intervenir Estos factores Entonces Se aumenta El factor 7 Y la Tromboplastina Y se aumenta El El efecto De Procoagulación Esto es Pues es Más o menos Parte del Proceso Total De la Coagulación Y básicamente Estamos mostrando Donde actúa La Proteína C A nivel De esta Vía Cierto Es básica Para que Ocurran Todos los Fenómenos De Procoagulación Proteína C Y la Proteína S Entonces La Diminución De la Antitrombina 3 La Diminución De la Proteína C Y la Diminución Del Plasminógeno Junto Con el Aumento Del Pi Hace Que Hay Procoagulación Aquí Estamos Mostrando Otra vez Proteína C Y Proteína C Activada Para que Se active El proceso De Fibrinolisis Y se Inhiba La Activación Del factor 8 Al factor 8 1 Activada La Proteína S Actúa Sobre Esta Vía Inhibiéndola Allá Vemos Lo importante Que La Proteína La Vitamina K Entonces Activa Protrombina Que Se Convierte En Trombina Que Se Une Al Fibrinógeno Entonces Queda Fibrina Más Trombina Se Forma El Complejo Fibrina Trombina Fibrina Trombina El Plasminógeno Se Convierte En Plasmina Y Actúa Sobre Ese Proceso Para Procir Trombolisis La Trombina Produce Activación Plaquetaria También Que Produce Agregación Y Adhesividad Y Hay Unos Anticoagulantes Naturales Que Son La Proteína CLS Y Los Nivenos Del Plasminógeno Y La Lisis Del Coágul La Antitrombina 3 Entonces Produce Inhibición También De Este Complejo Trombina Fibrinógeno La Diminución Trombina 3 Aumenta La Activación Plaquetaria Y Disminuye La Producción De El Trombolítico Natural Que Es El Plasminógeno Esta es la Forma En que El Fibrinógeno Ayuda a Formar A Traves De La Proteína 2B3A Para 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 Las Plaquetas Se Adhieran Entre Sí Actuando También La Fironectina Allí Aquí Estás Mostrando La Pared Vascular La Plaqueta Como En La Pared Vascular El Ácido Araquidónico Se Activa Para Formar Endoperóxidos Prostaglandina I2 Cierto Por Esta Vía Entonces Forma Denilciclasa Actúa Sobre ATP AMP Cíclico Y La Fosfodire Serasa Convierte El AMP Cíclico En AMP Y Por Esta Vía La Plaqueta Y Los Fosfolípidos De La Membrana A Través De La Fosfolipasada Activa En El Ácido Araquidónico Que A Través De La Ciclo Oxigenasa Produce Endoperóxidos Como Estas Prostaglandinas Que A su vez Forma Estrombosana Y Produce Más Adhesividad Plaquetaria La Forma En Que La Aspirina Podría La Cirugía Son Estados Y El Embarazo La Deficiencia De Antitrombina 3 Proteína S Los Anticuerpos Antifosfolípidos Las Trombofilis Congénitas La Deficiencia Adquirida Antitrombina 3 Proteína C S El Cofactor Heparina La Deficiencia De Plasmino Y Los Trastornos Trombóticos Hereditarios Son La Inimidación Alterada Los Factores De Coagulación Deficiencia Antitrombina 3 Proteína Raros La Difibrinogenemia El Déficit De Plasminógeno El Déficit Del Activador Del Plasminógeno El Exceso De Pai Y La Hiperhomocistinemia Son Estados De Coagulación Y Los Adquiridos Entonces Tenemos Anticoagulante Lúpico La Neoplasia Los Síndromes Mieloproliferativos Las Púrpuras Trombóticas La Suplencia Astrogénica La Diabetes El Síndrome Nefrótico La Falla Cardíaca Los Estados Fisiológicos De Hipercoagulabilidad La Obesidad La Edad Avanzada El Embarazo Posquirúrgico La Inmovilización Recordar Las Funciones Del Endotelio Ya Las Sabemos Sustancias Endoteliales Que Regulan Obviamente La Coagulación Ahí Están Ya Las Hemos Mencionado Los Inigiones Naturales De Coagulación Antitrombina 3 Proteína C La Proteína S Antitripsina Que Son Inidones Naturales Los Tipos De Trombo En Trombo Arterial Caracterizado Por Gran Flujo Muchas Plaquetas Y Fibrina El Trombo Venoso Flujo Lento Mucha Fibrina Y Pocas Plaquetas Por Eso Es Que No Sirve La En Los Factores De Trombosis Venosa Considerar Siempre Esto Las Trombosis Arteriales Hay Daño Endotelial Hay Agregación Plaquetaria El Fenómeno Aterosclerótico Frecuentemente Está presente Los Trombos Venoso Hay Éstasis E Hipercoagulabilidad Y Los Trombos Mixtos Hay Defectos Hereditarios Síndrome Antifosfolípido Y Factores Múltiples Que Se Juntan Entidades Que Tienen Fuerte Asociación Trombótica La Predisposición Genética La Enfermedad Autoinmune La Púrpura Trombótica El Trauma La Diabetes Eso Ya También Lo Vimos Anticonceptivo La Lipoproteína Del Síndrome Nefrótico Manifestaciones Clínicas Que Sugieren Trombofilia La Historia Familiar De Trombosis Venosa La Trombosis Venosa En Jóvenes La Trombosis Venosa Recurrente La Trombosis Venosa Diopática Las Trombosis Arteriales Por Deficiencia De Proteína CIS La Púrpura Neonatal Fulminans La Trombosis En Sitios Inusuales Como Cava Hepática Renal Trombofilia Trombosis Recurrente Los Antecentes Familiares Positivos Resistencia Al Tratamiento Con Heparina La Localización Infrecuente Y En Individuos Menores De 45 Años Siempre Sospecha Una Trombofilia La Trombofilia Primaria Entonces Tendencia Hereditaria Al Desarrollo De Trombos Déficit De Los Factores De Coagulación Constituye En Más De La Mitad De Los Casos Antes De Los 15 Años El Riesgo De Trombosis Es Bajo Entre Los 50 De La 50 70 De Los Los Patientes Ha Experimentado Algún Tipo De Trombosis Algunas Características De Algunas Trombosis Trombosis Venosa Profunda Iliofemoral Poplite Acaba Inferior Síndrome Venacaba Superior Esto Ya Los Vimos Cuando Vimos La Trombosis Venosa Trombosis Arterial Cada Uno Presenta La Clínica De Los Vamos A Mencionar Como Características Grandes La Resistencia A Proteína Se Activa Y La Mutación Del Factor V Del Leidin Algunos Pacientes Con Tromboembolias Venosas Residuantes Presentación Familiar No Mostraban Progonación Del Tiempo De Tromboplastina Cuando Se Añade Proteína Se Activa Su Plasma El De De El Síndrome Hipercoagulabilidad En Estos Pacientes Los Estados De Hipercoagulabilidad Secundaria El Síndrome Antifosfolípido Los Malignos La Diabetes El Embarazo Esto Ya Lo Mencionamos Pero